La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran que entiende el mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo el gran que entiende el mercado. Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. u.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son Solonegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Solonegocios. Mi nombre es Manuel García y les doy la bienvenida como todos los martes. Desde hace ya tres años, Luis, ¿será? ¿Más o menos? Ya, ya, ya tenemos, ya, ya, bastante, ya, y ahora sí somos parte de, de los medios de comunicación, ahora sí puedes decirlo. Ahora sí, ahora sí, ya, Luis. Oye, es que como tú llevas la contabilidad del programa y ahora ya ni los años llevamos, fíjate. Pero bueno, pues te doy la bienvenida. Sirve que te presento, Luis, bienvenido. Aquí el doctor Luis Gutiérrez Casas, como todos los martes también. Muchas gracias por acompañarnos, buenas tardes. Oye, y ahora para que no se nos pase también del otro lado de la cabina, que esperemos ya la próxima semana, sin falta. Vamos a estar ahí saludándolo, está Arturo. Hola Arturo, buenas tardes. Trátanos bien con el tiempo, Arturo, por favor. Fíjate que siempre, ahora sí que vamos a saludarlo. Espero que nos digan, falta un minuto para que se vayan a ir a corte. Y amablemente no nos digan, ya, corte. Sí, así, prepárense chicos, van a ir a corte, así, a que, este, tres, dos, uno, como lo hacen en algunos lugares, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando salían con la, que estábamos en la cabina, Luis, y nos sacaban las tarjetitas? Sí, 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 teníamos que estar pendiente de las tarjetas. Sí, y ahora ya no, así a la brava de repente nos dice Arturo, corte, corte, manda mayúsculas, corte, ¿no? Pero bueno, es parte del show. Es parte de este show. Oye, Luis, pues, otra semana más, ya en marzo, ya casi, ya más de la mitad de marzo, y ahora sí, este, tres meses que se nos fue este 2022. Ya, ya, este, vamos avanzados ya, ya, pues, por concluir el primer trimestre, por decir así, porque en economía, sobre todo en estadística económica, los trimestres son importantes. Ahora sí, y literal, tres meses, hasta que no lleguemos a abril, no podemos contabilizarlo, ¿no? Así es. Pero bueno, pues, aquí estamos una semana más, ahora ya con, con, con el tema que parece que el COVID ya está un poquito más relajado el asunto. En cuanto al, al, al semáforo, pues, todo el país está en verde y, y parece ser que ya está, está analizando las restricciones, sobre todo en cuanto al cubrebocas, yo creo que todavía va a sobrar un tiempo antes de que levanten esa, esa medida, pero, pero bueno, ya están algunos, este, pensándola en la comisión. Oye, Luis, este, pues, tenemos varios temas muy, como tú dirías, candentes, como tu presidente diría. Sí, algunos sí, vamos a hablar ahora, bueno, en principio de lo del tipo de cambio, que es algo que quedamos en el, de hacer en el programa pasado, y sobre todo por tu preocupación de que por tres días que esto está así como que sube un centavo, el dólar. Sube un centavo, ya me alarma. Ya, ya te alarmas, pones el, el típico gesto del grito de Monch, entonces, este, vamos a hablar un poco de eso, si quieres, y luego, y luego, lo del tema, el tema obviamente de la semana, pero yo creo que va a ser el tema del año, en el sentido, porque va a estar presente, sí, va a estar presente, que es lo del aeropuerto. Te diré que es el tema del sexenio, de la cancelación. No, ahorita podemos hablar, ahorita podemos hablar de ello, pero, pero claro que quisiéramos también platicar un poco. Y en cuanto a lo del tipo de cambio, este, bueno, como tú te diste cuenta, te envié alguna información, pero esta semana ha sido una semana muy buena para el peso mexicano. Sí, entonces, yo te comentaba, por dos o tres días, no, no, no pongas así como que la alarma, el grito, el grito, este, además, claro, hoy ya es una buena semana para, para el peso mexicano, y mañana en pasado puede estar un poco mal y luego, pero todavía no se ven esos nubarrones, todavía no existe alguna pista que nos diga que, que va a haber una tragedia en términos del, 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 del peso mexicano. Y en este sentido, pues, este, haciendo unas revisiones, lo primero que tenemos que decir es, fíjate, algo importantísimo, yo creo que te vas a sorprender un poco, pero, mira, eh, 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 estuve haciendo unos cálculos con la estadística del Banco de México, con, con las, eh, el, o sea, no está fuera de, 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 de esto. Y el Banco de México maneja los tipos de cambio diarios, exceptuando, obviamente, los fines de semana, que no se maneja esta estadística. Y días festivos, me imagino, ¿no? Días festivos, pero, eh, este, desde mil novecientos cincuenta y cuatro, ¿por qué desde mil novecientos cincuenta y cuatro? Porque a partir de ese año, se establece un tipo de cambio fijo, de lo que en su momento era, este, el, el tipo de cambio de doce cincuenta. Por dólar, doce cincuenta pesos por dólar, el tipo de cambio, el cual duró veintidós años. Hasta mil novecientos setenta y seis. Claro, pero hay que recordar que no estaba liberado, ¿verdad? Era. No, por eso, eh, tú que me dices que, que yo casi, casi nací con el tipo de cambio fijo, pues, eh, sí, en efecto, eh, nada más que tenemos que decir algo importante. Doce cincuenta pesos no actuales, es decir, no los hagamos de referencia inmediata. Sino a doce cincuenta antes de que se estableciera lo que sería el nuevo peso mexicano. Serían doce mil quinientos pesos. No, no, no. Serían a cero punto cero doce cincuenta. Ah, ok, sí, bueno, claro. Sí, o sea, pensando en hoy, en el valor actual, eh, estaba a cero punto cero doce cincuenta pesos, en este caso centavos, por, por dólar. Por dólar, pero de aquellos, obviamente. Exacto. De aquellos días. Sí, entonces, luego, lo que te digo que la estadística que nos puede sorprender un poco, te, te voy diciendo, en, eh, Echeverría duró prácticamente en el sexenio setenta, setenta y seis, con el, el, este tipo de cambio de doce cincuenta pesos anteriores, lo que le llamamos, eh, pesos viejos, así se le llamaba antes. Entonces, eh, pero fue precisamente en mil novecientos setenta y seis, en septiembre de mil novecientos setenta y seis, cuando se da la primera, en este caso, devaluación y se abandona ese tipo de cambio fijo de doce cincuenta y se da la primera devaluación en septiembre de mil novecientos setenta y seis. Echeverría dura prácticamente seis años con ese tipo de cambio. Después, también hay que contextualizar, tanto Echeverría como López Portillo y gran parte de la Madrid tenían una, este, discrecionalidad, sí, este, en el manejo de la política monetaria y en el, en el endeudamiento, es decir, prácticamente, eh, podrían obligar o finalmente decretar que en este caso el Banco de México, que no era una entidad autónoma, les comprara bonos, los bonos públicos, ¿qué significaba eso? Pues era directamente una máquina de hacer dinero, sí, el, el, el Banco de México. Y entonces, bueno, este, hay una serie de crisis, eh, que se le achacan a Echeverría, pero él tiene, él asume una responsabilidad, tenemos que decirlo así, de tal forma que al final de su gobierno de, eh, devalúa su, su, devalúa la moneda, ¿sí? En un principio, este, este, fue un poco más drástico, prácticamente el cien por ciento, luego se estabilizó un poco y fue del setenta y seis por ciento, ¿sí? Bien, luego, viene López Portillo y, y la devaluación, en este caso, vamos a seguir hablando de devaluación, que no de depreciación, que tiene que ver con un mercado abierto, en este caso, la devaluación, porque es, eh, eh, decisión de una autoridad pública, quien define el tipo de cambio. En este caso, López Portillo, eh, se, se devalúa la moneda en un doscientos treinta por ciento, en términos redondos, doscientos treinta. Y ahí es el jaraquiri directamente, él se lo hace, ¿no? Por así decir. Lo cierto es, sí, lo cierto es que ya en ese momento, eh, se, se rompió con esta, con este hito de veintidós años de, de, de un tipo de cambio fijo, constante, y empiezan ya a y a partir de ahí empiezan una serie de regímenes, eh, cambiarios diferentes, por ejemplo, con López Portillo, obviamente, a fines de su gobierno, es, es, es decir, están cambiando el tipo de cambio, pero, a fines de su gobierno, pues, se decreta el control de cambios, luego viene de la Madrid, y hay un esquema entre, de flotación regulada, ¿no? Este, particularmente, flotación regulada, ¿no? Este, particularmente, flotación regulada, ¿no? cambios en ciertos sectores, ya más específico, pero con de la Madrid, este, el peso se devalúa, así te lo voy a decir, te vas a sorprender, en tres mil ciento setenta y ocho por ciento. Oye, pero espérame, antes de que sigas, lo que me sorprende es el término de flotación regulada. ¿Qué significa eso de flotación regulada? O sea, que, que manejaban, es decir, si cambiaban, ¿sí? Este, si no semanal, este, diariamente establecían un tipo de cambio, y luego lo volvían a cambiar, y luego lo volvían a cambiar, y así sucedió. O sea, es decir, no está liberado. No está liberado, eh, se definía previamente el, el, el tipo de cambio, ¿sí? Claro, no está libre, pero también ya no lo tenían fijo a tanto. Pero ya no lo mantenían, este, realmente fijo, eh, y, y es que tenía mucho que ver con que, eh, estos veintidós años, o por lo menos gran parte de ellos, había, estaba dentro de una etapa de la economía mexicana que se denominó el desarrollo estabilizador, algunos lo llamaron el milagro mexicano, pues había mucha estabilidad, había crecimiento, y cuando digo estabilidad, también estabilidad de precios, por lo tanto, los tipos de cambio, eh, lo que llamamos nosotros el tipo de cambio real, no afectaba mucho, lo que sí empezó a afectar después, y te, y lo vamos a platicar. Pero de la Madrid, francamente, así te lo digo, asume gran parte de la acumulación de problemas que vienen de los exigios anteriores, tampoco hay que, como que aventarle todo al. Satanizarlo. Satanizarlo en este, en este sentido, sí tienen que asumir, y llega en lo que le llaman la época, eh, del, del cambio estructural, como, como le llaman, que no es más que, y así lo vamos a tener que decir abiertamente, no es más que la aplicación de las medidas, eh, del consenso de Washington, propiamente entrar, empezar a entrar al, eh, lo que se llama la época, la etapa neoliberal de toda la economía. Oye, a ver, espérame, antes de que sigas ahí, porque ya, ya Arturo nos dijo, sí, muy amablemente, tres, dos, uno, corte. Ah, ya nos vamos tan pronto. Sí, 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 entonces, nada más, vámonos rápidamente a corte, y regresamos en, en unos minutitos, ¿sale? Claro. Eh, dos minutos y medio, nos dijo exactamente, y que te mande saludos, abrazos, y que está ardiendo en deseos de verte. Muy bien. Felicitar. A lo mejor tiene COVID, por eso te dice, arde en deseos, no de, de, de ver. Pero bueno, ahí está. Oye, este, está interesante esto, pero, pero fíjate cómo, si lo vemos en retrospectiva, hay muchos, como dirían, en el rancho a segúnes, ¿no? Que hoy en día yo creo que ya ni remotamente volverían a entrar, por ejemplo, esas, como el término que te acabas de aventar, flotación regulada, este, o, o liberado parcialmente, o, o, o revisiones semanales, como tú quieras llamarle. Bueno, pero, pero que ya hoy en día, pues, ni, ni de chiste lo mencionaría el Banco de México. Ya, ya esas cosas ya, ya no. ¿Sabes qué? Vi una entrevista, bueno, escuché una entrevista hace tiempo con un investigador del Colmex, me parece que fue uno de los que estuvo trabajando en estas, en estas cuestiones. Y habla precisamente de, de que ese, vamos a decir que esa explosión, esa devaluación que le cayó el peso, fue precisamente por la acumulación, vamos a decir así, del buffer de, de, de que no se liberó gradualmente, como, como tú decías ahorita en la flotación regulada. Y al dejarlo muy fijo, pues, tuvieron que soltarle un golpe. No, de hecho, voy a hablar con eso porque todo mundo, entre ellos tú, adora a Salinas de Gortari, pero, presidente, su vanidad fue la que nos llevó a esto. Y es cierto, su vanidad fue la que nos llevó a esto. Su vanidad no lo dejó, ¿entendés? No lo dejó, su vanidad no lo dejó, su idea de, 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 de dar, este, de, de, de dejar su impronta, como se dice, en la historia mexicana. Que de evaluar el otro. Que de evaluar el otro. Sí, sí, sí. Así por pasarle. Pero, pero, es que, a ver, digo, no, no quiero que después me estén satanizando con eso, como a, ya sé a quién te refieres, a César, concretamente. Sí, pero yo no creo que haya sido tan mal presidente Salinas, eh, honestamente. No, yo sí creo, yo sí creo que. ¿Tú sí crees? Claro, yo, yo creo que, no que haya sido mal presidente en lo que él pensaba y lo que él asumía que era la realidad mexicana. Fue un mal presidente porque no hizo lo que este país realmente necesitaba, es eso. Claro, no, no, él, él estaba gobernando un país de primer mundo. Él estaba gobernando su visión de país, exacto. De, de, país de, de primer mundo. Pero, te lo digo porque ahorita que dijiste, entrando a las etapas neoliberal, estoy como que te estás subiendo a la tercera cuerda para aventarte sobre del pobre Carlos Salinas de Gortari y, y algunos tecnócratas. Quien empieza fue de la Madrid, obviamente, tú sabes que el equipo de Salinas de Gortari en programación y presupuesto que sí, que existía en ese entonces, pues ahí estaba en programación y presupuesto, obviamente estaba Camacho, estaba mucha gente. Este, luego se metió este Colosio con él, ese equipo fue el que más influyó en la política económica con él a Madrid, claro. Por eso fue el que se incumbró. Y el que le tocaron. Y es el que le tocó el 3.500 por ciento de. Sí, sí fue, la verdad fue un, estuvo increíble, ¿no? Pues, digo, obviamente, si piensas en. Eso me refiero que aquí te tocaron. Y obviamente si ves tasas de inflación del 170 por ciento que esperas, o sea. Sí, ya estamos de regreso, ya nos dice Arturo que estamos de regreso. Y ahora sí, Luis, estabas comentándonos. Bueno, estaba, de la Madrid termina, obviamente, con una serie de problemas de inestabilidad, de tratar de, pues, bueno, reconstruir parte de, de, de la, del sector productivo en México, de su comunidad, lo asumo así. Y no digo que lo que haya hecho haya sido lo mejor, pero bueno, fue su respuesta. Pero su respuesta tenía mucho que ver con el, el, el conjunto de, de medidas y de recetas que tenían que ver con lo que había ya comentado el consenso de Washington, lo que es propiamente una etapa neoliberal. Y si, y uno puede ver verdaderos calcos, así, este, entre, entre esas medidas. También hay que recordar que el equipo económico más influyente de ese momento era el que encabezaba salidas de Gortari a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto que en su momento existía. Luego viene Salinas, el secciono de Salinas, que es del 88 al 94, y la, la, la devaluación, todavía devaluación, porque Salinas trabaja. Los, los, los regímenes cambiarios de todo ese periodo, después del tipo de cambio fijo que duró 22 años, fueron el, el de control de cambios, el de flotación regulada, sí, en este caso. Y el de, el de las bandas de flotación, que es otro, otro, otra forma como mixta, es decir, el mercado podía moverse, pero en, en, acotado, ¿no? Sí, si no intervenía, si no se intervenía, pero bueno, con Salinas, este, el tipo de cambio, eh, se devalúa, o la moneda se aprecia en un 50%, vamos bien, es decir, ya se ve un 50%, de hecho. Se veía más estabilizado el asunto. Sí, ya se veía un poco más estabilizado, pero luego viene Cedillo, y aquí voy a hacer algunos comentarios, y Cedillo, entra, con, y, pero ni Cedillo, se devalúa en el sección de Cedillo, el, eh, bueno, de hecho, hasta se deprecia, porque ahí sí ya, prácticamente, desde mil novecientos, fines de mil novecientos noventa y cuatro, y en adelante, ya está un régimen, así, completamente de flotación, eh, de libre mercado, ¿sí? Sí, y hay que recordar que entra el nuevo peso, que estabas diciendo. No, pero el nuevo peso entra en el noventa y tres, el primero de enero de mil novecientos noventa y tres. Sí, sí, claro, con Salinas, ¿no? Con Salinas, exacto. Bueno, aquí, ¿qué ocurre? Eh, la, el, el peso se deprecia en un ciento setenta y tres punto ocho por ciento. ¿Sí? En la época de. Pero yo, sí, te, independientemente de que yo, este, eh, tengo cuentas pendientes con la política de Cedillo, sobre todo con el FUAPROA y estas cosas. Eh. Tampoco. La herida abierta. Tampoco puedo decir que a él le corresponde toda la responsabilidad de es, de, de, de esa depreciación. El tema es que Salinas de Gortari se aferra a mantener un peso sobrevaluado. Había varias mediciones muy específicas de que el peso ya estaba sobrevaluado. Ojo, ¿y por qué no se depreciaba el peso? Porque en ese entonces no se podía depreciar. Acuérdate, era un régimen de flotación regular. ¿Y por qué no lo permitía, eh, depreciar Salinas? Porque su política económica tenía que ver precisamente con tener, eh, importaciones baratas. ¿Sí? Relativamente baratas. Nada más hay que decir, no se podía depreciar sin la autorización del presidente. Exacto. Es decir, en el caso de evaluar. Sí, claro. Bien, pero, eh, entonces, esos ciento setenta y cinco por ciento que la moneda se deprecia en ese entonces, eh, con Cedillo, eh, pues no es responsabilidad todo él. También acumula. O sea, Salinas no quiso asumir la responsabilidad, y lo tengo que decir así, que asumió Echeverría en su momento. Echeverría devalúa la moneda al fin de su sexenio. Y acá, Salinas no quiere hacer, de hecho, este, el director del financiero, este, ¿cómo se llama? Este... Quintana, ¿no? Quintana. Cuenta, hace ya tiempo, en una, leí una, cuenta, esto es más periodístico, por lo tanto es una anécdota periodística, cuenta que el equipo de Cedillo se reúne, eh, diez días antes, o dos días antes de, de asumir el poder, con el equipo económico de Salinas, incluso con Salinas, y le piden que devalúe la moneda. Y estos se negaron. Ahí es donde el ego de Salinas estuvo sobre la economía del país. La vanidad que tú dices. La vanidad. Y luego, aquí, Cedillo, eh, con el gobierno de Cedillo, pues, eh, además resulta que parece que no hacen las cosas del, del todo lo mejor posible en cuanto a la de, eh, de evaluación de la moneda, de tal forma que entran en un ciclo especulativo. De esta forma, en un solo mes, la moneda se devalúa prácticamente en un setenta por ciento. Todo lo que no le duró el año, o todo el sexenio. Sí, pues, obviamente, ahí entran, y es cuando entra la banca en crisis, y es cuando luego le transfieren la responsabilidad de un problema bancario a, 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 a toda la población mexicana. Es ahí donde, donde cometen uno de los más graves errores, y, y Cedillo se atreve a hablar de populistas a, a algunos, cuando el señor, pues, no es, lo que estuvo haciendo es servir a intereses de, de, de muy pocas personas. Eso no se llama populismo. Como, de hecho, eso es parte de una plutocracia, ¿sí? Claro. Entonces. Como tú dices, de muy pocas personas. Sí, y luego viene, y luego viene Fox, y aquí ya, la verdad, la verdad es que aquí ya hay una economía más estable. Eh, entonces Fox, eh, ya, además, ojo, ojo, la moneda ya está asumiendo un valor de mercado que de alguna forma absorbe parte, eh, de la, del, de la depreciación del peso, pero por la inflación mexicana, y asume parte de la depreciación, de depreciación de las monedas del mundo, particularmente la norteamericana, obviamente. Y luego Fox, la, eh, moneda se, de precia, ahí sí ya se deprecia porque es parte de, de la fuerza de oferta y demanda, libre fuerza de oferta y demanda, obvio, ojo, sin que el Banco de México mantenga en observación esto, porque de alguna manera sí tiene sus, vamos a decir, sus franjas de flotación, este, invisibles, pero ahí está, ¿no? O sea, sí las tiene claras. Sus, sus techos de cristal, por así decir. Sí, sus techos y pisos de cristal. Y luego Fox, la devaluación es del, del diecisiete por ciento, números redondos. Calderón llega y la depreciación de la moneda es del dieciocho por ciento. Y luego llega Peña Nieto, el sección de Peña Nieto, la depreciación es del cincuenta y siete por ciento. Bueno, pero, pero estamos hablando ya de cosas de niños, en el caso de Calderón y de Fox, trayendo toda la historia de, desde Echeverría para acá, ¿no? Digo, particularmente con Miguel de la Madre, tres mil quinientos, digo, ahí sí ni cómo ayudarle al hombre. Bueno, sí, y luego viene la, lo, lo interesante de esto es lo que te quiero comentar, porque tú estás muy asustado. No, no, es que ya sé, ya no te va. Antes, antes, antes no salías, antes no salías con las manos en, en las mejillas con el grito, y ahora sí por, por cualquier centavillo. Porque con Miguel de la Madre era un niño, por eso no es. Aquí está, no, no, pero con Peña Nieto no era su niño, con Calderón tampoco, con Fox tampoco. En este momento, en este momento, del tres de diciembre del dos mil dieciocho, cuando está el dato, al veintidós de marzo, la moneda mexicana, el peso mexicano con respecto al dólar, se ha depreciado en un cero punto veintidós por ciento. En lo que va de la administración de. En lo que va. Bueno, pues sí, pues estamos hablando de sexenios, que muchas veces hablar de sexenios implica como que ahí fue donde ocurrió todo, hay que recordar que la economía no es así, o sea, también, o sea, vamos a decir, lleva inercias, lleva antecedentes, ¿sí me explico? Entonces, pero, pero mucha gente siempre quiere dividir la economía, las etapas económicas a partir de sexenios. En segmentos. No es la mejor forma, pero en este momento, sí podemos ver que por lo pronto, desde hace, así te lo digo, desde hace, este, setenta, desde hace cincuenta años, ¿sí? La moneda mexicana no ha, si ha estado tan estable como estos últimos tres años. Es un dato, es un dato, es un dato. Al día de hoy. Al día de hoy. Porque está grabado. Sí, al día de hoy. Ahí te va. Digo, al día de hoy, te puede pasar, puede pasar lo de Salinas, ojalá y no, ¿verdad? Que en dos días se le venga todo. No, no va a pasar lo de Salinas, por una razón, lo de Cedillo, en este caso, porque la moneda también, recuerda que está en un régimen de libre flotación. Claro. O sea, está absorbiendo. Está liberada de presión. Está, está absorbiendo, este, un montón de, de cambios en variables o de situaciones, y ahí lo conlleva. O sea, ¿qué significa eso? Que entonces implica que también hay estabilidad en otras variables. Pero bueno, esos son los datos. Cada quien lo interpretará como guste. Es como guste. Lo único que quiero decir de todo esto es que no entiendo por qué tú estás alarmado por un centavo que cambia un día, hacia arriba, hacia abajo. Que además ni dólares tienes, ¿no? O sea, tú estarías feliz con un tipo de cambio fijo, por ejemplo. Estaría más tranquilo, ¿no? No te creas, no, 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 no lo haría, no, no, la verdad es que sí es, yo creo que hay otra cosa que además se te pasó por ahí o no la quisiste incluir, que también son las instituciones. O sea, el Banco de México ahora es de una manera independiente o autónomo. De hecho, desde el 1994, precisamente parte de esa discrecionalidad que se tenía antes, ¿sí? Por parte de, de hecho, de presidentes como Echeverría o López Portillo, de esa discrecionalidad, incluso parte de la etapa de la Madrid, este, se, se elimina, ¿sí? Porque ya, este, se asume al Banco de México como hay una instancia autónoma que tiene una, que tiene un, este, en este caso un encargo, ¿no? ¿Sí? Y el encargo es mantener el valor de la moneda mexicana. Claro. Y entonces, de esa manera, bueno, ya no es nada más a la buena voluntad del gobernante en turno, como ocurrió a lo mejor con Salinas, ¿no? No, 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 bueno, pero en este caso lo de Salinas tuvo que ver, sí, en efecto, que él se negó a devaluar la moneda, se negó a hacerlo. O sea, ¿cómo podía pasar eso en su sexenio? Lo hizo prácticamente con las guirnaldas en la cabeza, ¿sí? Comiéndose un racimo de uvas y diciendo, eso no puede pasar en mi sexenio. Él debe haber asumido la responsabilidad de su proyecto y la sobrevaluación que estaba propiciando. No lo quiso hacer y le transfiere, en este caso a Cedillo, parte del problema. Seguramente hubo problemas de gestión, hubo problemas de decisiones con Cedillo, que además, este, luego conllevan un periodo especulativo muy importante, que luego lleva a que la moneda se evalúe más allá de lo, de la sobrevaluación que tenía, mucho más allá. Claro. Digo, termina, termina cayéndose más de lo que debió haber que se caído. Y lo que propicia salida de capitales, lo que propicia crisis bancaria, y luego, ¿y quién paga los platos rotos? No, no, es que ya ni digas, se me pone la piel chinita cuando dices todo eso encadenado, parece el apocalipsis zombie. Este, si yo estoy preocupado, pongo unos pesos y centavos, la proporción, metales con esas cosas, pues ve cómo me pongo, ¿no? Oye, bueno, pero esa, esa es la historia de, 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 del tipo de cambio. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, claro. Hasta el día de hoy, 22 de marzo. Oye, nos está mandando a corte, Arturo, vamos y regresamos rápidamente, ¿no? Perfecto. Listo. Oye, pues, pero, pero fíjate, Luis, o sea, al final la historia no está, no, no, no es un cuento, no es una tragedia griega, o sea, sino que venimos de mal a, a mejor, o sea. No, pero a ver, tú me puedes decir, es que ya las instituciones se estaban preparando, es que todo, tiene razón que hay un papel institucional, pero si fuese así, la pregunta es, ¿por qué de Fox y de Calderón, que más o menos mantienen un 17, 18 por ciento de depreciación de la moneda, o sea, ¿por qué Peña llega y, y aparece con un 60 por ciento? O sea, ¿por qué no hay una, por qué no se traduce en, en un, en un trayecto, ya sea hacia la baja o estable? Te lo, te lo respondo como dicen los economistas. No, es un problema de. Todos los factores coyunturales que ocurrieron. Ahí hay un problema, ahí hay un problema de manejo de finanzas, hay un problema de. Sí, pero si crees que, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto, hay un manejo que él haya propiciado o de alguna manera vaya influyendo en algún factor que depreciara la moneda. Digo, yo entiendo que puede ser, yo no digo que no, pero mi pregunta es, ¿realmente podrá Peña Nieto haber hecho eso? No digo que habría que revisar, o sea, la pregunta es válida y creo que habría que revisar cuáles eran las fuentes más importantes de entrada y salida de divisas, lo cual, este, en su momento luego pudieron propiciar esto, porque está el, el, a la libre, este, fuerza de oferta y demanda. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hizo que en su momento que hubiese una mayor demanda de dólares? Claro, sí, y además yo no creo que, que, vaya, yo no voy a decir si son buenos o malos los presidentes, al fin de eso ya se lo dejo al, 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 al mejor meme, ¿no? Que lo interprete, pero, pero a lo que voy es, pues hay muchos factores como que hay que controlar como para que una persona por sí sola, una decisión, pues haya hecho lo que, un 50%, 11, así de la moneda. O sea, y, y si recuerdo ese 50%, está en el 11, a 11 pesos, ¿no? Si no mal recuerdo la, la moneda y se nos va a, a este 15 y luego a la mejor ahorita lo que tenemos 20. Ya estamos de regreso, Luis, estamos ya, ya, de nueva cuenta. Mi nombre es Manuel García y estoy aquí platicando con Luis Gutiérrez Casas, este, que está fervientemente defendiendo, este, como, como diría Portillo, como un perro la moneda, ¿no? Este, el, el, el tipo de cambio. Como decía, Portillo dijo defender el peso como un perro, claro, claro. Como un perro, sí, sí, o sea. Pues, este, la verdad es que no fue ni la mejor alusión, ni mucho menos el mejor resultado, ¿no? Ni el mejor perro, dirías. Sí, sí, de hecho, de Ríos y Portillo representan la, el eclipse ya, la, la, el, la debacle de un, de una forma de, 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 de trabajar en la, en la economía, de, de, de funcionamiento del sistema económico, ya no estaba funcionando así, ya, ya estábamos entrando a la etapa, a las etapas de la globalización. Claro que la respuesta, eh, fundamenta, de los, eh, principales países y multinacionales del mundo fue esta forma de globalización, que luego resultó en una especie de decálogo del neoliberalismo, que lo único que hizo es, pues, que las, los capitales libremente vayan de un lado para otro. Ah, sí, eso no es liberalismo, eso es para ti, pero por qué no que también las personas vayan libremente de un lado a otro, eso es realmente liberalismo. Digo, si te vas a poner, si te vayas, si te vas a poner la medalla de liberalismo, discúlpame, pero no es cierto. Eso no es cierto, no es cierto. Es que incluso la teoría económica te lo dice, los, cómo, cómo vas a decir que los mercados se van a estar equilibrando sin problema, los mercados financieros nada más como si no existieran mercados laborales, y todos los mercados laborales, no los vas, los vas a tener sujetos a su territorialidad, vas a tener una serie de restricciones, y los capitales no, y por qué los capitales no, porque estos, para que estos puedan hacer lo que quieran, ¿sí? En donde quieran. En donde quieran. O sea, eso no es cierto, eso no se llama liberalismo, que me disculpen, eso se llama abuso. Que me disculpen, pero eso no es liberalismo. En ninguna parte del mundo eso se llama liberalismo. No, no, pero ¿a qué gusto vamos a decir? ¿Por qué no es un liberalismo parcial? A ver, en lugar de abuso directamente. Bueno, no, un liberalismo parcial más bien, un liberalismo, un liberalismo acomodaticio, ¿sí? A los intereses de pocas personas. Para los intereses de pocas personas. Digo, no me vengan con eso. ¿Quieren la medalla? Se las enviamos ahí de la medalla de hojalata por el liberalismo. Pero no es cierto, no es cierto. No son liberales, eso no es liberalismo. Porque digo, al final del día también perdieron. La libre fuerza de oferta y demanda, y pensar todo en términos generales, implica el equilibrio de los mercados, pero de todos los mercados, de capitales, de mercancías, y del trabajo. De cualquier mercado. Que no me vengan entonces con esas cosas. También perdieron ellos en la parte laboral. O sea, si te pones a pensar en esos puntos. Ellos, discúlpame, ¿quién es ellos? No, los trabajadores, por ejemplo, norteamericanos. Ah, ok, pero ellos, o sea... Ellos. Lo que pasa es que cuando digo yo ellos, me refiero a los norteamericanos, no me refiero a los capitalistas, a los dueños del capital como tal. Bueno, entonces ahí está, ahí está. Y afortunadamente yo sí creo en el manejo de instituciones, yo sí creo que una institución como el Banco de México debe mantenerse autónoma, debe cumplir con su mandato, y claro, pero que también tiene que dialogar, porque no es una especie de república autónoma, es una institución autónoma, no una república autónoma. Entonces tiene que dialogar, obviamente, con quienes también hacen... Con los sectores. Y con quienes también hacen política. Claro, a mí me parece correcto, pero que mantenga su autonomía también me parece correcto. Sobre todo la autonomía en las decisiones, al final del día. Una cosa es que los escuches, y otra cosa es que tengas que obedecerles. Así es, así es. De cierta manera para que salgan las cosas como quieren. Así es. Pero bueno, mira, las cosas van, Luis, o sea, al final del día las cosas van. Yo espero que no se vaya a mover otra vez el dólar, porque... Mira, ayer... Llevas tres años asustado, no entiendo cómo puedes vivir así. Llevas tres años diciéndome que estás asustado. Y la evidencia, la evidencia de mediano plazo, ya ni siquiera la inmediata, te ha mostrado que no va por ahí la cosa. Que mejor, mejor, nos llegó a la inflación antes que la devaluación, por así decirlo. O la... Y ni siquiera por cuestiones locales la inflación. ¿Locales? O sea... Que ni siquiera la inflación por cuestiones. Ah, ya, 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 porque nos viene de fuera. O sea, importamos, por así decirlo, César. Sí, pues de hecho eso es, está importando un tema, pero un tema mundial, que también se globalizan los problemas. O sea, no solo... O sea, que si estuviéramos en otros países... No solo se globalizan los mercados, se globalizan los problemas, y ahí está. Y ahí van las cosas. Es que a eso voy. Ayer fui al mandado, Luis. Y la verdad es que salí, pero sí, ya ahora sí he espantado. Dije, ahí me acordé de ti, dije, ya me olvido de lo del peso dólar. A Dios, esto ya queda sepultado. Pero esto, esto de la inflación ya se está sintiendo un poquito más de lo, de lo, de lo normal. Volví a hacer los mantras que me encargaste, que me dijiste, no pasa nada, tranquilo, respira profundo. En una semana vemos qué onda, ¿no? No, no, pero a ver, yo no te digo que no pase. Digo que hay presiones, evidentemente, y además las presiones vienen en dos sectores, en dos sectores clave de alimentos, que seguramente es lo que más nos está afectando en este momento. Y el energético, que en este momento hay una serie de amortiguadores que no han transmitido, sí, la, la, este, esta incremento de precios, esta presión, el incremento de precios en México. Hay una serie de amortiguadores que en términos fiscales los está manejando el gobierno. Yo no sé cuándo, cuánta, cuánto tiempo puede hacerlo, qué capacidad tenga para mantenerlo, pero hasta este momento lo ha hecho. Lo que sí no puede hacer es mantener esos amortiguadores en el sector alimentos, que es el que nos está afectando. Oye, a ver, y tocando ese tema, te tenía una pregunta. ¿Crees que esta inflación, estamos hablando de ahí una inflación subyacente, está pegándole ya realmente a los... No, bueno, la inflación subyacente es la que eliminas estos elementos más volátiles y de los que no, no, no necesariamente responde un mercado más estable como los precios públicos, ¿no? Más bien eso responde. Esa es la inflación subyacente, la que, la, la que le restas eso. La que le resta, pero ¿crees que se nos está ya moviendo? Ya estamos entrando en una parte donde ya es de preocuparse. Sí, mira, aquí hay un dato, aquí, aquí hay un dato que, que lo maneja a febrero de mil novecientos, de dos mil veintidós. Y precisamente la inflación subyacente, lo que podría ser anualizada, anualizada, en diciembre de dos mil veintiuno, pues está en ocho, en, en, pero está en, discúlpame, está en cinco punto nueve. Luego en enero. Diecisiete ocho ya me andaba desmayando. Sí, pero, este, en enero, en enero, ya no anualizada, sino la que se ve en enero es del punto sesenta y dos, pero en febrero salta uno punto treinta y ocho. Ya, y esa es la que debemos tener, pues, más cuidado, ¿no? O estar revisando. Sí, ahora, fíjate cómo está la, este, bueno, la, lo que es la acumulada, discúlpame, es una acumulación, discúlpame, yo estoy aquí leyendo mal, es decir, está en punto seis y luego pasa a uno punto treinta y ocho, lo cual no es poco, ¿sí? Porque en dos meses se acumula uno punto treinta y ocho, ¿me explico? Vaya, no, no es poco, pero tampoco es así como si fuera intermensual, o sea, entre meses, simplemente. Luego la acumulada del año no subyacente, es decir, aquella que incorpora exclusivamente tanto los alimentos no procesados, entre ellos, como los granos, cereales, esto que es lo que está subiendo mucho de precio, y los energéticos, ¿sí? Pasa de punto cinco a uno punto cinco a febrero, es un poco más que la otra inflación, pero, y ya por las ponderaciones que se hacen y todo, en estos momentos tenemos una inflación acumulada de uno punto cuatro. No es poco, la verdad, la verdad, la verdad es que si se mantienen estas inercias y el gobierno mexicano no puede sostener a partir de la política fiscal los amortiguadores que está generando a nivel local, a nivel nacional, interno, entonces va a ocurrir, nos va a ocurrir lo mismo que les va a ocurrir a otras economías, ¿eh? Esto es, ya ha previsto que ahora sí la inflación se va a los dos dígitos. Y se le diría, bueno, bueno, no voy a decir que es culpa de Obrador, ya. No, no, pero yo creo que en este momento, en este momento la política de gobierno, pues está intentando, este, jalar hacia abajo, este, el incremento de los precios, él está apostando a que no suban más de la, de las inercias que se están generando y, de hecho, en este momento, por lo menos, y yo creo que así va a ser todavía marzo, va a mostrar algo que no se había visto en, en, en otro momento, que es que, este, vamos a tener una tasa inflacionaria, por lo menos acumulada este año, menor que la de Estados Unidos. Poco, poco menos de la de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, poco menos, pero eso es algo que no se había mostrado necesariamente. Sí, poco menos, pero bueno, ahí, ahí vamos. Pero todo va a depender de, sobre todo en términos energéticos. De los alimentos, creo que nadie puede tener un problema, que además, que sí, se agrava con esto del conflicto armado, pero que no era del conflicto armado el problema. Es un problema mundial que tiene que ver con cambio climático, que tiene que ver con un acaparamiento, que tiene que ver con monopolios, que tiene que ver con varias cosas de ese tipo. Claro, claro, sí, sí, si no es un factor, como veíamos ahorita, esto es algo más complejo que simplemente el momento que vivimos. Exactamente. Yo, ¿para qué? Porque luego nos gusta, la verdad es que tenemos una adicción a echarle la culpa a todo lo que está inmediatamente al lado nuestro, ¿no? Arriba, te diré, no, no al lado, necesariamente al gobierno. Entonces, necesitamos ser un poco más prudentes todos, y especialmente quienes a veces tenemos la oportunidad de emitir opiniones que no son públicas, más serios, más prudentes en todas estas cosas, más informados, y no irnos con la intelectualidad del meme, ¿no? Con el mejor meme de la semana. Con el mejor meme de la semana. Hablando de la mejor meme de la semana, pues yo creo que se lo llevan las tlayudas, ¿no? Del aeropuerto, que sería el otro tema que querías platicar hoy. Pues podemos platicarlo, podemos empezar a platicarlo, pero sí, fuera de... Yo, a ver, yo desde un principio lo dije, yo no tenía tan claro si la mejor decisión en su momento era haber cancelado, inicialmente el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Etexcoco. Ahora estoy convencido de que sí fue una muy buena decisión, porque... Ah, caray, espérame, ¿por qué te convenciste? Porque la verdad es que hay una serie de informaciones increíbles en términos financieros de lo que era ese aeropuerto, lo que iba incluso a costar su mantenimiento, que dices, es imposible. Además, hay un libro nuevo que acaba de sacar este... ¿Cómo se llama? Jiménez Espriu. Y también en ese libro vienen unas cosas... Ahora sí, para que veas, yo sí me pongo las manos como en el grito, ¿sí? Porque es espantoso lo que nos están haciendo a este país. No, no solo el mantenimiento, hombre. Es este capitalismo de amigos que se fomentó y es increíble, increíble. Ahora, que la mejor solución haya sido esta que se está dando, no sé. Ahí sí te lo digo. Lo cierto es que ahí está este proyecto, va a tardar en consolidarse. Sí, obviamente lo de ayer también tuvo mucho que ver con lo simbólico, es decir, la inauguración, lo político, lo simbólico, está bien, pero todavía creo que faltan varios elementos para que se consolide un proyecto de este tipo. Oye, ¿y lo simbólico no te refieres a que haya sido inaugurado el 21 de marzo? No, 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 lo simbólico pues tiene que ver con que precisamente para una administración como la actual era una de sus obras, ¿sí? Insignia, ¿sí? Y lo simbólico es que demuestran, por decir así, que son capaces de hacerlo, que lo lograron, es esto, ¿no? Y todo lo que encierra el haberse enfrentado a todo lo que encierra dentro de un contexto, entre comillas, pues de austeridad, estas cosas. Todo esto es simbólico y bueno, pues el gobierno tiene el derecho a manejar en términos informativos y propagandísticos. Esto, pues sí, está siendo también parte de su papel, pero yo en lo particular creo que todavía le faltan elementos a esta obra para poder consolidarse. Entonces, todavía hay que esperar, pero finalmente sí estoy convencido ya a estas alturas de que sí fue una muy buena decisión cancelar algo que estaba lleno de capitalismo de amigos. Al menos la obra como tal no estás todavía convencido, o sea, es decir, al día de hoy todavía no tienes los elementos, pero la cancelación de esa ya te convenciste. Sí, ya estoy convencido, sí, sí, no, no, era, era así una cachetada, por no decir de otra forma, a todos nosotros eso. Una grosería. Era una grosería, era un grosería, un monumento. Ya tienes, ya tienes el libro, yo no lo he comprado, o sea, sí escuché una reseña y escuché. No, yo estuve escuchando unas entrevistas y leí parte de lo que se pudo y voy a, evidentemente voy a comprar el libro, claro, sí me interesa mucho. Sí te interesa, es que a mí se me hace más una justificación de Jiménez Espriu. No, pero independiente, sí, pero uno no lee las cosas para justificar nada, yo quiero leerlo para tener más información. Y luego, obviamente, también la información uno lo recibe críticamente. Claro, no, pero es que uno no conoce. Te lo voy a poner así, ni tú ni yo somos lectores de memes. Yo sé, digo, entre el libro de Jiménez. O sea, leemos la información, leemos la información, obviamente de una forma crítica, pero sí necesitamos más información de gente que estaba en el corazón de esto y nos está diciendo, a ver, esto es lo que pasó. Y aún no sabrá, con otros elementos de los que uno dispone, qué puede ser tan cierto y qué no. Qué conveniente, qué no. Bueno, de acuerdo a lo que yo había escuchado ahí y leí también los extractos, es precisamente ese hundimiento, ¿no? Que decían que iba a requerir un mantenimiento, pero... A mí lo que más me escandalizó, y eso no lo dijo Jiménez Espriu en su momento, sino fue en su momento, lo que más me llamaba la atención era que querían hacer pistas que además costaban mucho más que lo que ahora costaron estas hidráulicas y que además tenían el costo del mantenimiento anual, o sea, que tendrían que estarle poniendo revestimiento y revestimiento, era de 5 mil millones de pesos. Sí, sí, sí eran pistas, precisamente por el tipo de suelo que estaba, que era inestable. Entonces dices, bueno... Bueno, salía del tú, hombre, tampoco salía de los impuestos. Sí, pero es como de las carreteras. Ay, sí, pues es que todo sale en las cotas. Pues sí, pero ¿a quién le estás llenando los bolsillos con eso? Discúlpame. Se llama capitalismo, o sea, son empresas... No, pero no. El capitalismo es el mercado y es asumir riesgos. Aquí no tienen riesgos. Eso se llama capitalismo de amigos. Capitalismo de... Mira, yo lo único que critico en este de Santa Lucía es la distancia y la poca información y transportes que hay... Seguramente eso, pero es que eso se va... A ver, esas cosas se van a resolver. Se tendrán, yo sé, que resolver. Se tienen que... y se van a resolver este año. Hay que esperar un poco, este... Pero después, la distancia, bueno, pues, este... Yo sé que tú has viajado bastante y has de ver que los aeropuertos principales en varias ciudades del mundo están a esa distancia o poco más. O sea, tampoco es así la tragedia nacional. El tema no es la distancia. El tema es, son la infraestructura de comunicación, el que posibilita traslados rápidos y relativamente más baratos. Eso es, eso sí es. No, a eso me refiero, porque obviamente la distancia, pues, como tú sabes, en todos los lugares son distancias largas. Nadie va a poner un aeropuerto en el centro de la ciudad para que ocurra un accidente y haya más bajas, obviamente. Pero el asunto es, ¿y cómo me voy? O sea, yo ciudadano común y corriente, que voy con mi maletita... Pero es que... Es decir, sí, seguramente puede pasar eso. Yo desconozco y he escuchado que también algo de eso está pasando, pero hay que esperarse. O sea, eso se va a resolver. O sea, eso es lo... Vamos a decir, eso sería, entre comillas, lo menor. Lo que sí podría ser realmente, este... Algo que no necesariamente... Bueno, algo malo, algo negativo, es que el aeropuerto no funcione. Y no que no funcione en términos de que, pues, hay instalaciones, pues, no sé, modernas, funcionales, o sea, no, que finalmente no sea capaz de resolver precisamente el problema de la demanda, ¿sí? Este... De usuarios, ¿no? Que ya estaba saturado como el aeropuerto internacional. Pero ahí volvemos a lo mismo. También es cuestión de mercados. O sea, es decir, ¿qué tanta demanda va a tener? Exacto, exacto. Esa es la prueba de fuego. La prueba no es que si hay ayudas o no, que finalmente hay mucho clasismo. Como ahí la prueba, este... La prueba no es que si el transporte ahorita, que si no hay señalamientos, eso se va a resolver. Es muy sencillo para resolverse. Y la infraestructura ya está realizándose. El tema fundamental para mí es el de resolver, ¿sí? La saturación, el congestionamiento. A ver si lo puede resolver. No, claro. Lo que... Sabes que yo, en ese sentido, escuché la entrevista al director de Aeroméxico. Precisamente estaban preguntando por qué Aeroméxico tiene eso. Y puso sus primeros vuelos, precisamente en el de Santa Lucía. Y comentaba que, por ejemplo, la tripulación de estos primeros vuelos se están quedando en hoteles cercanos al aeropuerto. O sea, no están viajando, sobre todo para los vuelos del primer vuelo, por así decirlo, ¿no? Que es a las seis de la mañana. Y los que pusieron, en el caso concreto de Aeroméxico, que salían, eran a Villahermosa. Eran los vuelos a Villahermosa. Que algunos hacían alusión que porque era la tierra del presidente, pero la realidad es que, bueno, en este caso Tabasco, no el Estado. Pero la realidad es que dicen que no, que sí está respondiendo, digamos, a que los viajeros que utilizan esa ruta, sobre todo a Villahermosa, son los que más o menos vienen de aquella zona. Era lo que... Mira, también hay una serie de proyecciones que si el aeropuerto finalmente va a ser un aeropuerto regional del centro al sur del país, que si va a ser solo de ciertas conexiones. Miren, puede ser lo que sea, pero si resuelve, si es parte de la solución de un problema de congestionamiento, me parece muy bien. Ese es uno. Oye, vamos a corte, que nos están mandando corte rápidamente y regresamos, ¿sale? Listo. Es que, ¿sabes que ahorita como que no sé, se le expandió un poquito más el corte y le pregunté... Sí, se me hizo raro. Sí, y este, ya me dijo corte. Corte, pues ya prácticamente... Casi casi nos corta a las cinco, este, Arturo, pero bueno. Ya lo vamos a ver, ya en una semana, ya ahora sí, este, para llevarle un cafecito a Arturo. O en su caso, sí, cara a cara que nos diga. Sí, que nos diga, ahora sí corte. Ya vayas, que saque las tarjetitas. Era más divertido cuando sacaban las tarjetitas y se iban persiguiendo por todo el estudio, ¿no? Por toda la cabina a que nos... a que viéramos el color de la tarjetita. Pero pues bueno, así está el show. Mira, yo la verdad es que sí tengo mis reservas de que eso vaya a ser funcional, por así decirlo. Pero como tú dices, si nos quitan pasajeros para de una terminal a otra, pues adelante. Adelante que... Y estaba escuchando que precisamente también el director de Aeroméxico decía que muchas veces ponen promociones, por así decirlo, en el aeropuerto, es decir, que no cobra ciertas cosas para que los vuelos sean más baratos y atraigan más pasajeros. Ese interés, que es el caso de Santa Lucía. Dice que ahorita hay algunas cuestiones. Incluso Volaris tenía un marco, no sé si viste, que se tomaban fotos los primeros pasajeros para que quedaran en la historia como los primeros pasajeros. Ah, sí. Aunque yo te diría... Pero eso ya son anécdotas. Mira, lo que pasa es que muchas de las críticas están o dentro de la... Es decir, se fijan en estos detalles más de anecdotarios o algunas están realmente clasistas, increíblemente clasistas. Y otras... Oye, ya estamos de regreso, presidente, para platicar de esto del aeropuerto, de por qué dices tú que ahora son memes clasistas, por así... No, a ver, yo creo que la... A ver, en principio la crítica se vale. Es totalmente. Los cuestionamientos, muchos de ellos son válidos. O sea, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué ocurría así? ¿Por qué no se hizo así esto? Bueno, son válidos y se tienen que explicar, se tienen que responder. Está bien. Ahora, pero ya acudir a una burla fuera de lo que sería la broma, propiamente, pero a una burla que va más allá de ello y que tiene tintes clasistas. Decirle central avionera, por más juego de palabras y chistoso que pueda parecer en principio, implica que estás diciendo que, o sea, es una central avionera porque eso es lo que utiliza la gente del pueblo, o sea, que ellos se merecen... Por la versión central camionera. Y eso es... Exacto. Y dices, oye, ¿de veras estás diciendo eso? Mira, luego he escuchado a gente que dice, sobre todo youtubers, uno que no, ¿cómo es posible? Miren, ¿cómo es posible que no iba a estar de acuerdo con este aeropuerto? Y ponen la imagen de lo que sería el aeropuerto de Texcoco. Obviamente muy bonita, obviamente lo que sea, pero no se dan cuenta de lo que se estaba haciendo ahí, de lo que le iba a costar, de lo que iba a costar. Ahora, pero si se van más allá y si realmente varios... Pues hay youtubers que son esos, son comediantes, son chistosos y no van a salir de ahí, está bien, pues es parte de su papel. Pero también hay gente que hace periodismo dentro de estos y si hacen un buen periodismo, se deben ir con un aeropuerto que prácticamente ha iniciado, inició poco antes de la construcción del aeropuerto de Texcoco y que es el aeropuerto de el país central, del país más poblado del mundo y además de una de las principales economías y de la economía con mayores tasas de crecimiento del mundo que es China. China, sí. El aeropuerto de Beijing, que además era muy parecido en forma a... Es la cruz, ¿no? El de Beijing. A este aeropuerto, sí, terminará con un costo aproximado de 13 mil millones de dólares. Lo que es el aeropuerto y luego vienen otras etapas y luego obviamente no hay que hablar de... U otra cosa es hablar de las infraestructuras que están alrededor, que son las complementarias, que son estas de comunicaciones, que son estas de todo esto y que mucho de ello también un sector privado puede tener. 13 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánto iba a costar este aeropuerto? Este aeropuerto empezó con un presupuesto que iba a costarse seis mil millones de dólares. Finalmente iba a costar eso, 12 mil, 13 mil millones de dólares. Y ni remotamente iba a llegar a lo que... No solo eso. O sea, la pregunta era ¿y luego cómo se iba a mantener sobre todo con estos altísimos costos de mantenimiento? Claro. Ahora, dices, es que era el TUA. Bueno, pues entonces el TUA cada vez iba a elevarse más. Iba a ser caro. No, no, digo, al final el que lo usara iba a cobrar. Y al final ¿quién iba a pagar eso? ¿El usuario? Sí, sí, digo, pero, digo, vas a tener otras opciones donde vas a poder aterrizar más barato. Obviamente el mercado iba a regularlo o iba a... Pero ¿cuál? ¿Cuál era la otra opción? ¿Toluca? No, no, no. Digo, me imagino que Benito Juárez... Porque este aeropuerto, no, este aeropuerto de Texcoco, pero es que era otro proyecto también inmobiliario. Este aeropuerto de Texcoco implicaba el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del Benito Juárez. Porque ya también había un proyecto inmobiliario para eso. Sí, ¿te acuerdas el de los macheteros que en aquel tiempo...? Entonces, ahí la cuestión es... O sea, después de todo, este, no creo que la... Se estaban haciendo cosas que no eran este... Pues muy adecu... Ni adecuadas, ni las más, este... Funcionales para un país como el nuestro. Y por otro lado, este, iba a tener un costo increíble. Ok. Pues bueno, al final a ver qué ocurre. Ahora, insisto, yo lo quiero poner así. Yo, obviamente, puedo tener varias preguntas en torno a este nuevo aeropuerto. ¿Sí? También, o sea, ¿por qué? Porque entiendo lo que es la rentabilidad, porque entiendo lo que también para un consumidor son los costos, las distancias, el Tuda, todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero esa respuesta está en eso. ¿Qué tan funcional, rentable, este, y qué capacidad va a tener este aeropuerto? Eso no lo va a responder un meme. No lo va a responder. No lo va a responder un meme todavía, ¿eh? Que si hay playudas o no, que si, que si, no sé, eso no lo va a responder, no es cierto. Hay que esperarse, hay que esperarse un poco. Oye, nos están mandando ya a que despidamos, dice Arturo. Se me dice que traen acciones ahí en el aeropuerto. Pero oye, pues no sé si quieras agregar algo más. No, nos vemos la próxima, la próxima semana, ya ahora sí en cabina. Ya ahora sí en vivo, en vivo y en directo, bueno, desde la cabina, ¿no? Allá con Arturo. Nos tomamos la foto ya y. Vamos a llevar para que, este, un panecito, Arturo, la próxima semana, ahí con un cafecito, este, cortesía del doctor Gutiérrez Casas. Pero también nos va a tener que explicar su manejo de los tiempos y estas cosas. Sí, también eso sería bueno que nos explicara cómo está. Pero bueno, pues nos escuchamos entonces la próxima semana, este, en este mismo espacio, obviamente de cuatro a cinco, en los martes, y mañana Alejandro Sandoval, que también anda preparándose ya de una vez con el, el, el programa, porque parece que anda anda de viaje, va a salir a México, allá después que te cuente Alejandro, a ver si le da tiempo de conocer allá el de Santa Lucía. Ah, que vaya para allá y nos cuente, sí, claro. No creo que le dé tiempo, digo, no es por nada, pero bueno, ya está, ahí, ahí están las cosas. Bueno, nos escuchamos la próxima semana, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.